Y como todas las semanas estamos en nuestro bloque Vida Sana en directo con la nutricionista de Diet Caterin Larraguibel. En esta ocasión vamos a conversar sobre la pérdida de masa muscular que provoca la vejez y el sedentarismo. ¿Qué tal Cati? Buenos días. Buenos días. Estaba pensando que hay que cambiarte los días para el martes porque hablar de Vida Sana después del fin de semana es siempre como foco de culpas para mí. Pero así uno se estimula más para partir la semana de buena forma. Es verdad. Mira, la sarcopenia es algo súper grave y que la gente habitualmente no conoce. A partir de los 40 años nosotros empezamos a perder masa muscular más o menos un 1% por año. Y eso es casi inevitable a menos que tratemos de cuidarnos mucho. A la larga, si nosotros tenemos pérdida de masa muscular, podemos gatillar otros trastornos como por ejemplo, que no nos podamos mover de buena forma a medida que pasan los años. Mayor riesgo de muerte incluso, pérdida de la independencia, discapacidad, mayor riesgo de caída y de fractura. Tú sabes que a medida que pasan los años, los adultos mayores suelen tener mucho riesgo sobre todo de fractura cadera. Problemas posturales, por ejemplo, ¿no? En la columna. Exacto. Y todo eso se puede prevenir a partir de los 40 años si nosotros somos rigurosos en nuestra dieta y en nuestro ejercicio. Entonces la idea es empezar como a conocer un poquito de qué pasa con nuestros músculos a medida que pasa el tiempo. ¿Y por qué la pura? ¿Por qué el hecho del calendario, digamos, impide o disminuye? Por un tema hormonal. Principalmente hay un montón de hormonas que están asociadas a generar masa muscular, desde los estrógenos, la testosterona, la hormona del crecimiento. Y a medida que pasan los años, esas hormonas en general se empiezan a decaer los niveles. Y además, que el adulto mayor, no necesariamente a los 40 años, pero a medida que pasa el tiempo... O sea, no me diga adulto mayor de 40 años que me voy. Sí. Obviamente que el adulto mayor, cuando ya tenemos sobre 60, 70 años, habitualmente comemos menos y comemos menos carne. Ya les gusta menos la proteína, sobre todo que... Como que les cae más pesada. Exacto. Y la proteína aumenta los requerimientos a medida que pasan los años. O sea, en vez de disminuir o mantenerse el 0.8% que nosotros necesitamos, es mucho más. Fíjate que el otro día, escuchando a un tío mío, que no... se está acercando a los 60 años, pero todavía no llega, me decía que había descubierto por qué los hombres mayores usaban suspensores. Porque los pantalones se caen, me decía. Claro, sí. Y claro, y se caen porque se les desaparece el trasero. Toda la masa muscular se pierde. Aquí lo vamos a ir viendo en las gráficas. Además de eso, tienes que entender que la prevalencia de esta enfermedad, de la sarcopenia, por ejemplo, entre los 50 y 60 años es más o menos un 13%. Después de los 70, ya empieza a partir como un 25% prevalencia de personas que contienen esta enfermedad. Y después de los 80, antes casi un 50% de las personas. ¿Y hay grupos musculares que se ven particularmente afectados por la sarcopenia o es una cosa generalizada? Sí, es una cosa generalizada, pero hay músculos que son más grandes que tienden a perder más masa muscular todavía, sobre todo las extremidades, principalmente. Katy, te voy a hacer una pregunta que me sopla a Cristian García, porque yo ni siquiera sé lo que te voy a preguntar. No conozco ni la palabra, pero el catabolismo a mí me suena algo de la clase de biología. ¿Cuál es la diferencia entre el catabolismo y la sarcopenia, quieres saber, Cristian? Es que es lo mismo. Tú, por catabolismo, vas perdiendo tu masa muscular cuando no consumes una cantidad idónea de proteína. El anabolismo, que es lo contrario, es cuando tú consumes proteína, generas masa muscular. Obviamente que eso puede ser en un día, en unas cuatro horas, etc. Pero la sarcopenia es ya la pérdida de masa muscular definitiva y que ya es casi irreversible recuperarla. Te iba a preguntar si era reversible. Una cosa es mantener los músculos que uno tiene y otra cosa es ponerse o tratar de revertir lo perdido a causa de la sarcopenia. O sea, puedes mantenerlo. De hecho, o sea, por eso te digo, hay que preocuparse a partir de los 40 años mucho más. O sea, que aquí la prevención es lo único que corre. O sea, puedes. Hay adultos mayores que se ponen a hacer, no sé, un poquito más de pesa después de los 60 años. Pueden ganar un poco más de masa muscular y tener un estado anabólico en vez de catabólico y frenar un poquito esto y ganar un poco más. Pero no va a ser mucho más, ¿ya? Es mucho más importante prevenir y empezar como a cuidar los músculos en edades tempranas. Katy, ¿y el ejercicio como más habitual, salir a caminar, ese tipo de cosas ayuda a mantener la masa muscular o tiene que ser pesa solamente para evitar esto? Obviamente que ayuda a cualquier movilidad. Sin embargo, si ya la pérdida de masa muscular es muy grande, deberíamos hacer un ejercicio un poco más de impacto, más localizado, más pesa, ese tipo de cosas. Mira, aquí tenemos una gráfica súper interesante porque si tú te das cuenta es la masa muscular versus la edad. A medida que pasan los años, la sarcopenia grado 2 es cuando está como grave, que es la parte naranja fuerte. Si tenemos el hombre, a medida que pasan los años esto va aumentando. La cantidad, tenemos un 7% de personas que tienen sarcopenia en ese grupo etario, mayor de los 80. Y la sarcopenia clase 1, que es cuando no perdemos mucha masa muscular, pero igual hubo una pérdida importante, también va aumentando a medida que pasan los años. Imagínate, de los 18 años tenemos 10% y después 42%. Pero en las mujeres estamos fritas. Las mujeres perdemos mucho más masa muscular y además tenemos menos masa muscular que el hombre siempre. Entonces, las mujeres somos el grupo de riesgo en esta situación más que el resto y por eso las mujeres también se fracturan mucho más cuando son abuelitas. ¿Ya? Acá tenemos como, si tú ves como el músculo propiamente tal, estas gráficas de abajo también son sumamente interesantes. Un corte sagital. Interesante, sí. Porque si tú te das cuenta, ahí se nota, importantemente, cómo disminuyó la cantidad de músculo en esa zona en particular. Pero, ¿y lo blanco es la grasa? Lo blanco es la grasa. Y lo que pasa es que cambia la proporción de tu cuerpo, o sea, cambias músculo por grasa. Además que a medida que pasan los años perdemos también el agua que nosotros contenemos. Ya nacemos con un montón de agua y mientras más, abuelito, menos aguas tenemos en nuestro cuerpo y eso es peor. Aquí estamos conversando del catabolismo y el anabolismo recién, ¿cierto? Si tú te das cuenta, si tú consumes 30 gramos de proteína, que es lo ideal consumir en cada grupo de comida del día, no vamos a tener estado catabólico, vamos a tener un estado anabólico. Es lo que queremos. Imagínate, 30 gramos de proteína, para que tengamos una idea, un vaso de leche tiene 7 gramos de proteína aproximadamente. Si te comes un huevo también tiene aproximadamente 7 gramos de proteína. Para cumplir 30 gramos de proteína no es fácil, sobre todo en un desayuno y en una cena que habitualmente ahí no comemos mucha proteína. Entonces, la idea es centrarse un poquito en las proteínas. Un adulto mayor necesita más o menos entre 1.2 a 1.5 gramos de proteína al día. Una persona adulta normal que no quiere ganar mucha masa muscular y que quiere mantenerse bien en el transcurso de su vida, necesita alrededor de 0.8. Entonces aumentó bastante el requerimiento en relación a una persona más joven. Por eso es importante aumentar el consumo de proteínas principalmente. Hay algunas proteínas que se recomiendan más que el resto, lo vamos a ver en la siguiente gráfica, que principalmente es la leucina. La leucina en general es un aminoácido que ayuda a aumentar la masa muscular de manera más rápida. ¿Dónde lo encontramos? En las legumbres, que es algo barato de obtener. Qué rico. Exacto. En las carnes también lo podemos encontrar, magras principalmente. Y también hay algunas vitaminas que interfieren o que ayudan un poco más. Por ejemplo, la vitamina E, la vitamina A, la vitamina C. Entonces tratar de consumir un poco más de ese tipo de vitaminas. Clarísimo. Entonces, a cuidar los músculos, a hacer ejercicio y a comer proteínas. Muchas gracias, Katy. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.